Grabación en vivo, tema nuevo, suena así, de esta manera Vamos con las manos arriba todos Para los románticos En la voz de Carlos Vamos, vamos Almas Anoche se oye Que no brilló otra vez Mi corazón se veía en un avión Ven y se veía La familia estaba unida Y yo estudiaba y no trabajaba Y el perrito que tanto lloré Conmigo jugaba Los compañeros de escuela Chichir, mi parullo, el loco ser Y mi odio hable y engaña En mi sueño estaba Anoche se oye Que era un niño otra vez Y había tantas cosas Perdí en la vida Y me di cuenta que el sueño que tuve Aún seguía Anoche soñé Anoche soñé Que era un niño otra vez Si tú no hubiera Que era un niño otra vez Y había tantas cosas Que era un niño otra vez Que era un niño otra vez Y me di cuenta que el sueño que tuve Aún seguía Aún seguía Arriba Así se baila Así se baila Amigo Dolores ¡Atencia! ¡Cumbia, cumbia! Amigo Bunguito Joa Aguante Quintaine ¡Atencia! ¡Atencia! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga! Gracias por ver el video.